En el poderoso ejército romano, los soldados eran llevados al límite de su fuerza física y resistencia. Muchos hombres se destacaron y mostraron una capacidad de lucha superior a la media. A estos soldados de gran valor se les concedieron puestos especiales como los que se encargaban de mantener las órdenes en las filas y de castigar a los legionarios descuidados. Y aun cuando las legiones estaban estableciendo campamentos, la disciplina romana se mantuvo firme. Los campamentos fueron cuidadosamente planeados y bien protegidos. El centro del campamento se llamaba el pretorio y allí estaban los oficiales y los nobles romanos. Para asegurar la seguridad de esta parte vital del ejército, se estableció una guardia de élite compuesta por los mejores legionarios que Roma podía proporcionar. Y así comenzó la gloriosa historia de la guardia pretoriana. Durante el gobierno del emperador Augusto César, la guardia pretoriana ganó aún más importancia y fue nombrada la guardia personal del emperador. Desde entonces, todos los emperadores romanos tenían una guardia pretoriana a su disposición. Como las legiones no podían entrar en la ciudad de Roma, se necesitaba un contingente de guardias muy razonable y en su apogeo contaba con 8.000 soldados de élite. Los guardias pretorianos se distinguían de los demás soldados por llevar un uniforme más oscuro y podían utilizar el color púrpura, un color considerado muy noble en la cultura romana. Durante la historia de la antigua Roma, la guardia pretoriana no sólo se usaba para la defensa del emperador, sino también para realizar servicios menos nobles y honorables, como encarcelar y ejecutar a los senadores, o a cualquiera que fuera considerado una amenaza. Los guardias pretorianos debían prestar juramento directamente al emperador y así obedecer todas las órdenes del soberano. En caso de una guerra civil, o si Roma fuera capturada por ejércitos enemigos, la guardia pretoriana sería la última línea de defensa de la ciudad y, sobre todo, protegería la seguridad del emperador hasta que el último hombre cayera en combate. Sin embargo, esta lealtad no se ejerció ciegamente, y en algunos casos la guardia pretoriana incluso influyó en el ataque o la caída de los emperadores romanos. Se dice que la guardia pretoriana estuvo involucrada en el asesinato del cruel emperador Calígula, quien además de faltarle respeto a sus guardias, los castigaba de manera cruel y a menudo sin razón alguna. Para ser aceptado en la guardia pretoriana, un legionario debe servir en el ejército durante al menos 16 años, y solo entonces podría intentar ser admitido en el nuevo puesto. Muchos legionarios buscaban este tipo de promoción ya que los miembros de la guardia pretoriana recibían mejores salarios, equipos de buena calidad y, en general, el trabajo era menos cansado y peligroso. Dentro de la guardia pretoriana había otro grupo que se consideraba la élite de la élite. Se llamaban especulatores sagusti, y además de ser los comandantes de la guardia, eran los hombres de más confianza del emperador y siempre estaban a su alrededor. Con el paso del tiempo, la guardia pretoriana acumuló un inmenso poder dentro de Roma, convirtiéndose en una especie de organización autónoma y comandando con mano de hierro la política de la ciudad. Pronto, los emperadores que fueron elegidos necesitaron pasar por la aprobación de la guardia pretoriana, llegando al punto en que se ordenó el asesinato de los candidatos al cargo del emperador. Debido a todo este problema, generado por la excesiva autoridad de la guardia pretoriana, el emperador Constantino emitió un decreto que abolía el uso de dicha fuerza militar. Los siguientes emperadores establecieron sus propias guardias personales. La historia de los temidos guardias pretorianos había llegado a su fin, pero su existencia había servido de modelo para varias fuerzas militares de élite a lo largo de los siglos. La historia de los caballos